Pues aquí en México han cambiado las leyes y ahora resulta que hay una que favorece a los familiares de los victimados. Entonces, la Procuraduría del Distrito tramita el Fondo de Atención y Apoyo a Víctimas para los familiares de las cinco personas asesinadas en un departamento en La Narvarte el 31 de julio. Para el beneficio están levantando expedientes que contienen los dictámenes psicológicos correspondientes. No se darán a conocer, se manejarán de manera confidencial. Atención a Víctimas se llama ese apartado legal que de hoy en adelante va a funcionar en este país. Pero, ¿por qué no concluyan primero las investigaciones o a cualquiera que sea víctima de un delito, independientemente de que sea él mismo o un delincuente, lo van a indemnizar? Pues en principio quieren echar a andar esto porque es una nueva medida. ¿Cuántos años? Pero eso pasa. Muchos son criminales. Sabíamos que estaban en eventos donde no debían y los estamos indemnizando. En una forma de pedir disculpas al no poder cumplir con la investigación. Sí, están creando un mundo de conjeturas y de situaciones que es increíble que todavía a estas alturas no tengamos una respuesta clara de la ley, de la investigación. De nada, no sabemos nada. Sucedió en una buena zona, ¿por qué sucedió? ¿por qué duraban tanto tiempo? No sé ni qué se robó, lo pobre hombre, ya está en el tambo. Ya dijo que sí robó. ¿Y qué se robó? Y que él no participó en los asesinatos. Entonces, ¿qué estuvo nada más viendo? Eso puede ser. Fue cómplice. Aún así fue cómplice. Eso lo convierte claro el ser parte de la agresión. La Procuraduría capturó a uno de los homicidas y no ha logrado identificar plenamente a otros dos que participaron. Esto dice la dependencia, debido a que Daniel Pacheco Gutiérrez, consignado por los hechos, dijo conocer sombre solamente los nombres de pila de sus cómplices, pero aclaró que son mexicanos. No es posible que este individuo no haya dado su versión y haya declarado ampliamente cómo sucedieron los hechos y todo o nos lo están ocultando. Que no hayan conversado antes del hecho, que no hayan hecho alguna forma de planeación del crimen. Que se hayan repartido el botín. Si es que lo hubo. ¿Cuál era el botín? Drogas, dinero, que son tan salvajes que hasta cargaron con la sirvienta. ¿Quién deseó el tip? ¿Dónde? Todo eso. La Procuraduría no puede obligar a presentar al presunto culpable ante la autoridad ministerial por la inmunidad de que goza en su territorio. Todos los gobernadores tienen inmunidad, pero ¿a qué se refiere esto? A Duarte. A Duarte, que no. A Duarte. Es el principal sospechoso y no lo han llamado a declarar. Ah, eso es. Hasta hoy va a salir. No, pero definitivamente es el que está padeciendo en principio. También este va a ser víctima. Todas las acusaciones y todo el revuelo que se ha levantado en su contra, ya lo desprestigió, ya lo eliminó de su carrera política por lo menos. Absolutamente, porque ha sido víctima de sus propias tonterías. Es decir, que hoy alguien piense que él mandó a asesinar a estas cinco personas, me parece que es un exceso, por donde se le vea. Pero él, a lo largo de estos dos, tres años que lleva en el gobierno, ha hecho todo lo posible para... Veanme, casi soy el culpable. O sea, no ha procurado la seguridad del periodismo en Veracruz. Exacto. Que haya sido el narcotráfico, grupos de delincuencia, lo que haya sido... Se ha levantado a estos 15 periodistas. El hecho es que el gobierno no respondió y además todavía se da el lujo, lo platicamos la semana pasada, de este tipo de discursos de, pórtense bien, no me den dolores de cabeza porque mi familia también lo padece. Él mismo acabó su tumba política. Yo tengo todas las dudas acerca de que él sea el responsable intelectual. Pero obviamente no ha sido un gobernador a la altura de las circunstancias, ha sido muy inepto, ha sido muy tonto en sus declaraciones, va a tener que pagar con su cabeza en algún momento dado, en términos de la política, todo lo que no hizo. Y además, obviamente, favoreces, cuando hablas así de la prensa, pues favoreces que los demás, o sea, los grupos que verdaderamente quieren evitar o acallar a la prensa, pues tengan en cierto modo carta blanca. No, y los que se quieren aprovechar dicen, es enemigo del gobernador, está libre para que lo matemos. Claro. Y le hacen el favor al gobernador de acabar con sus críticos, aunque sea críticos en trivialidades, que está gordo, pan, son cosas así, ¿no? Eso es así de absurdo, son los motivos de este, del que se presume que movieron este crimen. Por otro lado, más de un centenar de personas en Italia y algunos mexicanos, entre ellos un premio Nobel de Literatura, Darío Fó, escritores, fotógrafos, antropólogos, publicaron una carta por medio de la cual exigen al Parlamento Europeo que externe al gobierno mexicano su preocupación respecto a la grave crisis de derechos humanos que se vive, en particular por la constante agresión a periodistas y defensores de derechos humanos. El revuelo de lo que pasó en Guerrero ya está siendo igualado por este hecho. Y mientras más se tarden en aclararlo, peor será. También el cardenal Norberto Rivera Carrera como que quiso en un movimiento político ponerse al lado de los que protestan por esta situación, durante la homilía dominical pidió orar por los periodistas que han perdido la vida en cumplimiento de su labor informativa. Es que todo lo que ha pasado de derechos humanos y de falta de seguridad y el gobierno autista, no pasa nada, es que no es solo Guerrero, decía ayer Gabriela Guargetín, hasta el piojo se volvió loco. Oye, el chavo este que terminó en el bote de alta seguridad mientras, en un infierno, en lo que él define un infierno. Oscar. Por una maleta que además hemos visto que se repite el caso y el chapo en un penal igual de máxima seguridad con toda comodidad y escapando. Las zonas antípodas, estamos viendo una cosa que parece de película y el gobierno mudo, sin decir nada, sin poder reaccionar, al revés, yéndose de vacaciones. Ahí les encargo, tú te quedas al frente del partido, tú te vas a repartir esto y yo ya me voy a jugar golf. Sí, es una situación muy curiosa de este gobierno. ¿Ah, sí? Como si no existiera o como si estuviera ausente o como si gobernara solo para las pantallas de la televisión. Para los amigos, hemos visto que respeta a los amigos y los amigos no lo respetan. ¿Qué va a pasar ahora que también tenga a los familiares en puestos claves del partido? Sí, como si su mundo fuera el de las reformas que se hicieron a principios del sexenio y ahí es su presidencia y se sigue moviendo como si el país caminara sobre esa línea de las reformas y todo lo demás no existe o no sucede. Hay una familia y amigos de una bailarina de danza en Toluca, Lilia Angélica López de 21 años, que está acusada también de trasladar droga de Colombia a México. y pues ya las redes se alborotaron para defender en la misma forma que al universitario mexiquense Oscar Álvaro Montes de Oca, que fue liberado la madrugada del viernes. Estaba acusado, ya todos sabemos la historia, y lo que pasa es que el equipaje se lo cambiaron. Pues el papá de esta bailarina, Jorge López, ha tenido acercamiento con la familia y amigos de Oscar ante la similitud de los casos para lograr la liberación de su hija, que alega su familia y sus amistades, que es inocente. Lilia Angélica estudia el segundo año de danza folclórica en el INBA y fue detenida en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a principios del año por la misma situación. Y debieran de tomar ciertas precauciones las autoridades, porque esta joven viajaba también en Avianca. Igual que Oscar, igual que otros casos que se han suscitado, la línea aérea es Avianca. Ya cuando ven eso, deberían de decir a ver qué está pasando. Nada más una cosa, no sé si estoy confundiendo el caso, pero en la situación de la mexicana, ¿no llevaba ella dinero o cápsulas en el estómago? No, no, no. Ah, ya, no. No, esto es también de maletas, pero creo que sí de ella o parecidas a las de ella. A las de ella. Sí, entonces estaba confundiendo con otra mujer que sí traía cápsulas, pero me parece que esto fue con dinero. Carolina Beristain, Bermejo, de 65 años desde Noruega. Me encuentro en este momento en Verden, Noruega, visitando a mi hijo de 42 años, Jorge Soriano Beristain. Él vive aquí hace ocho. Se casó con una chica de por acá que conoció en Cozumel. Ya tienen dos hijos de 7 y 2 años. Él empezó conduciendo un taxi y ahora ya tiene dos más aparte y hasta tiene conductores. Me dice que me extraña, que extraña su país, su comida, pero que nunca se regresaría por la inseguridad que vivimos. Acá se enteran de todo y se maneja, que son los gobiernos los que han atentado, por ejemplo, contra los 43 normalistas o ahora con el periodista de la Narvarte. Me da mucha tristeza que vean esto de nosotros en otros países. Y por favor, saluden a mi amiga Rufina Rodríguez, que siempre los escucha. Rufina Rodríguez, desde Noruega para usted. Pues es que ya no hay nada oculto bajo el sol. Ahora sí se hizo real la frase, porque los medios de comunicación están al alcance de tu mano. Pero hay una falta de profundidad informativa. Hay mucha información, pero poca real, poca precisa, poca veraz. Eso siempre ha ocurrido. Sí. Pero ahora más, pareciera una paradoja. Sí. Pero es la paradoja de la comunicación. Entre más medios y más fuentes, menos informada está la gente. Por eso aquí había un presidente que no leía ni periódicos. Y hacía bien. Pero yo creo que es importante, en este sentido, si la manera en cómo se desinforma muchas veces es producto del rumor que se corre. Es decir, ¿por qué en Noruega tienen la idea de que todo es culpa del gobierno? Bueno, obviamente hay una responsabilidad en términos de la seguridad que puede brindar, de cómo se comporta, de la corrupción. Pero, por ejemplo, sí ha creado y se ha permeado en la opinión pública y en gran parte de la sociedad que el gobierno es el responsable de los 43 desaparecidos. O que este asunto de Narvarte es responsabilidad del gobierno y el gobierno está detrás. Es decir, parecería que la gente prefiere esperar que el gobierno sea el asesino a buscar a los culpables dentro del crimen organizado o del narcotráfico. Pero el gobierno tiene la culpa, Alejandro. Claro, exactamente. Porque no da una resolución definitiva. Sí. No sabemos qué pasó con los de Ayotzinapa. Ni sabemos todavía a estas alturas qué fue lo que pasó en la Narvarte cuando este tipo de asuntos, ellos debían pensar, mientras más transcurre, más se echan la culpa automáticamente. No solo eso no informa de nada. Es una incapacidad en hacer justicia, hacer investigación y tampoco informar. Es que es un teléfono descompuesto, como llegan muchas veces las noticias al extranjero, ¿no? En el caso de los 43, me acuerdo cuando los familiares estuvieron viajando por Estados Unidos, que realizaron una especie de caravana. Y realmente ni los mismos familiares sabían lo que pedían, lo que querían o por lo que estaban luchando que se les prestara atención. Eso por un lado. Y ahorita con lo de la Narvarte, simplemente es un caso que no se ha resuelto. No se ha resuelto y todavía no puedes precisar por qué ocurrieron las cosas y hacia qué línea te tienes que ir, hacia qué línea tienes que atacar, si fue la libertad de expresión, si fue que tal vez había una colombiana ahí y le querían acusar de droga u otras cosas. Lo que agrava la situación es que dos de los asesinados habían sido amenazados y lo habían manifestado abiertamente. No, 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 momentito. El fotógrafo dijo, yo he recibido, pero él, textual, si no tengo pruebas, no voy a denunciar. Sí, 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 pero si se le pagaron enfrente y le mostraron las armas y se pasaran delante de su casa. Se salió de Veracruz huyendo de lo que él pensó que era un acoso y una amenaza, con toda la razón o no, pero es un hecho que se salió de Veracruz. Pero eso ya es alboroto de sus compañeros, de todo el gremio. Sí, él nunca denunció una amenaza. Porque no le constaba. Sí, no, no, no. Pero el gremio se aprovecha de que realmente no hay una claridad en todo este tipo de situaciones para ellos. En la actuación del gobierno. Y sí hay asesinados. ¿Cómo se llamó usted? En un número muy elevado. Segunda pregunta.